Hoy por la mañana desperte tranquilamente y me uní a Fortnite, si me uní a Fortnite a jugar unas cuantas partidas y empecé a revisar el Twitter de Fortnite y me di cuenta de un nuevo tuit que publicaron por la mañana y con un video bastante interesante el cual se los voy a dejar al final, pero dice lo siguiente concepto de primera persona lista en Fortnite Battle Royale, separado a la tercera persona con esto nos están queriendo decir de que ya está como integrado por así decirlo la opción de primera persona en el juego pero manteniendo la de tercera persona ahí tal como está, la verdad no sé que pensaron ustedes sobre esto de que la primera persona ya sea una realidad por así decirlo en el juego, no sé realmente si la van a integrar al final de cuentas pero ya hay imágenes publicadas sobre la primera persona, ya hay videos publicados y espero me digan por los comentarios si ustedes ocuparían esta modalidad de primera persona si les gustaría verla llegar pronto a Fortnite o si simplemente no les interesa y seguirían ocupando simplemente la tercera persona así que eso, ahora mismo los voy a dejar con un clip de 13 segundos bastante cortito de cómo sería la primera persona en Fortnite Battle Royale bueno y así vendría siendo la primera persona en Fortnite Battle Royale no sé qué piensan ustedes finalmente de esto, de este clip que publicaron en la página de Fortnite pero no sé, a mí me pareció bastante interesante llegar a probarlo pero no sé si me convence al 100% para ocuparlo en mi día a día en el juego así que nada más que decir, espero les haya gustado este video espero dejen su like, su comentario, si son nuevos en el canal los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video en directo y dicho esto, nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete!